Hola, en este problema tenemos que integrar esta función. Tenemos x al 1 sobre 4. Para hacer este problema tenemos que usar la fórmula que dice que si tenemos x a la n con respecto a x, esto es igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más el constante de integración c. Esta fórmula nada más sirve cuando n no es igual a menos 1 porque si n es menos 1, entonces aquí tienes 0 abajo y hay un problema. En este ejemplo, n es 1 sobre 4 entonces tenemos que tener 1 sobre 4 más 1. Vamos a hacerlo aquí al lado 1 sobre 4 más 1. Entonces piensas ¿Cómo puedes escribir el número 1 como un número por arriba y por abajo de 4? 4 sobre 4 es igual a 1. Entonces ahora puedes sumar 1 más 4 son 5. Entonces aquí tenemos x al 5 sobre 4 dividido por 5 sobre 4 más c mayúscula. Ahora cuando uno divide por 5 sobre 4 es igual que multiplicar por 4 sobre 5 por x al 5 sobre 4 más c mayúscula. Esa va a ser la respuesta de este problema. Espero que este video te ha ayudado un poco. Suerte. Y caballero